Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión les traigo un video de compras y recibidos de algunas marcas que siempre agradezco por todo su apoyo porque yo soy como una portadora de voz y yo solamente transmito lo que sacan al mercado entonces bueno pues si te interesa saber cuáles son los productos que las marcas me enviaron y te invito a que sigas viendo el video no tengo un orden en específico pero voy a empezar con el pues nos dieron esta bolsita venían unos cuantos productos es este labial y la verdad es que estos labiales me gustan mucho son muy cremosos, nada secos y huelen super super rico otro de los productos que también venían en la bolsita es esta sombra para los ojos que debo decirles que me encantó y yo hice un maquillaje que salió en uno de los videos y que me pidieron que los recreara entonces esta es la sombrita que yo ocupé tu brocha venía también y quiero decirles que me encantó me fascinó, es super suave super bueno como muy espaciosa para el contorno para el rubor, ya saben ¿no? para estas zonas donde nos gusta mucho mucho hacer énfasis está muy muy bien y esta es la completion brush y otra de las cositas que venían es un delineador en gel en crema para ojos es en tono negro yo ya tengo el café y el café es uno de mis favoritos que ocupo tanto para delinear mi línea de las pestañas bueno mi línea superiores y para hacer mi ceja y me gusta muchísimo una de las cosas que también venía es una sombra en crema que es esta y es un tono como grisecito y tiene como destellitos y todos bonitos entonces este y ya para acabar dos cosas más me agregaron un esmalte de uñas que yo no he probado sus esmaltes les voy a ser honestas nunca he probado nada de esmaltes entonces es este tono así como dorado entonces ya cuando me quite mis uñas voy a probarlos a ver que tal se ven esos nosotros no suelo ocuparlos en todas las uñas pero solamente seguramente en esta uña lo ocuparé otra de las cosas ya por finalizar es este gloss de Glossy Gloss que no soy muy fan de los glosses pero nada más como para darles brillo se ven muy muy bien los productos que también me envió una de las marcas es L'Oreal me la envió en esta bolsita negra no la reconocía no la ubicaba pero después que abrí la bolsita me di cuenta que es de L'Oreal y son los labioles que también ya me habían enviado de los rojos esos en tonalidades rosas que ya saben que son negros y que en su empaque viene en nombre de cada una de las embajadoras entonces bueno una de las cosas que venían también de L'Oreal es esta True Match Genius no sé exactamente cómo se pronuncia pero es esta el tono creo que es el tono Sand no lo encuentro a la vista pero todo el mundo se los dejo en la cajita de información y es este formato trae su espejo y trae su esponja y el producto el producto no se siente nada grasoso a pesar de que es producto en crema no se siente nada 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 pesado otra de las cosas que también Garnier me envió esta bolsita súper como muy práctica como para salir de viaje entonces estas van a ser muy buenas y bueno pues voy a enseñarles qué es lo que venía una de las cosas que me envió son estas toallitas micelares que salieron de Garnier y debo de confesarles que sí están un poco secas pero yo les eché un poco de agua micelar que también me enviaron esta agua micelar y Garnier muchísimas gracias entonces me dieron como que los dos y la agua micelar yo la había probado y me encanta el agua micelar pero las toallitas están un poco secas entonces hay que hidratarlas un poquito más en estas como bolsitas que venían dos me venían o vienen estas cremas hidratantes que sacó Garnier que son chiquitas son estas estas son las que me envió me envió las cuatro que sacó yo estoy ocupando esta para piel mixta y me ha gustado muchísimo su consistencia es como en forma en gel y huelen muy rico eso sí huelen como a sus cremas de Garnier muy muy específicas entonces como les comentaba yo estoy usando la matificante y la verdad es que sí me ha ayudado me saca menos grasa en el día la otra de las cremas es nutritivo esta y bueno en la otra bolsita venían las otras dos cremas que eso todavía no las abro la otra es luminosidad o energizante es energizante perdón es esta y la otra es suavizante que Maybelline me envió esta bolsita venía así producto que es en rato Better Skin que yo ya como que traté de ver y se supone que es creo que tres semanas usándola para ver qué diferencia sientes en tu rostro cuando la usas entonces bueno pues viene como estos flyers viene estos como productos que aquí vas pegando mi primera semana antes de yo usar este como el Better Skin y bueno pues voy a entrarle a retomar me mandaron nada más el polvo me mandaron dos polvos pero creo que ninguno me va a quedar uno me queda muy muy claro y el otro me queda muy oscuro entonces no sé yo creo que ya se puede corregir con la base pero bueno me enviaron estos dos dos bases que veo que son diferentes una tiene protector solar y la otra no pero me gustó más esta que es la Better Skin que me la mandaron en el tono Sant y esta que también es la Better Skin que es la para piel normal esta es para piel normal aquí lo mencioné tiene protector solar de 20 y esta no trae protector solar no le veo protector solar entonces esta se ve un poco rosada y la otra se ve un poco más amarilla entonces y la otra me la mandaron en tono 021 nude casi con productos recibidos también Beauty Art me mandó unos productos para cabello que bueno pues yo déjenme decirles que ando ahorita como que mucho en la onda del cabello porque ya me voy a pintar el cabello pronto entonces a finales de mayo ya me lo andaré pintando entonces me mandó estos dos productos y es una es una hidratante y es el shampoo el shampoo ya lo probé pero no me terminó de comenzar a lo mejor porque es la primera y necesitaba como que el hidratante lo único que ocupé fue el shampoo este post ya se los dejé en mi instagram les voy a dejar aquí el link para que ustedes pasen y vayan a verlos en que consiste cada uno pero son estos productos que se ven muy muy prometedores entonces no sé si como son muy claritos no sé si las puedo llegar a ver pero bueno chicas ya casi por terminar bueno pues ya saben que yo me compré las brochas amoros amoros que bueno pues estas este ya les hice un video hablando de estas especialmente se las voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes pasen a verlas y bueno estas son una de las cositas que yo ya compré o sea estas ya las compré yo y bueno pues voy a empezar con esta de Nudes que es Academy of Colors que eso lo encontraban en Walmart pero no sé si todavía están disponibles es estas paletitas como de aluminio y este vienen estos colores yo ya también todos estos swatches ya se los enseñé en mi instagram ahí tienen todas las fotos de si si sirven no sirven no funcionan o si funcionan son estas y los colores están bonitos me gustó bastante este primer de essence que yo no lo había probado pero decían que era muy bueno entonces decidí ya comprarlo creo que cuesta como 60 30 pesos no sé exactamente pero es así completamente nude nude entonces si duran las sombras con estas y también me compré este esta como body splash de bio essence que es de frambuesa paraíso está muy dulcecito siento que no dura tanto pero está está bien como para echarlo en la bolsa día a día está muy bien este práctico body splash compré este labial de New York Color y es un rosado como básico si es muy muy cremosito también quiero enseñarles algo que me regalaron que son es este libro de mandalas que yo ya coloreé una y yo ya coloreé una que es apenas estoy terminándola este creo que lo consiguen en Sunburst yo la bueno venía la en la bolsita de Sunburst y quiero suponer que la compraron en Sunburst casi por terminar también compré dos de las paletas nuevas de Elia Girl que salieron que en forma de lata este es en el para los bueno sombra de ojos vienen así me han preguntado mucho por la pigmentación y la pigmentación es buena no es tan mala o si no es mala la pigmentación de estas paletas que voy a probar esta esta la verdad es que si son bastante pigmentada y la otra que fue de ceja yo la verdad es que producto de ceja me gustan mucho adquirirlos y viene así viene con su cera iluminador y sus dos sombras su aplicador y unas pinzas la verdad es que están bien estas creo que están como en casi 100 pesos estas paletitas las paletas también que compré esta de Gelden no recuerdo si venía en caja pero seguro que venía en caja porque ya la perdí y bueno viene así eso sí la paleta siente muy muy realita o sea muy o sea como muy fácil de romper viene así son 15 colores y están muy muy bonitos los colores mate la compré y no sé me gustó mucho 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 y súper pigmentadas también es este y el blanco bueno el blanco no pigmenta tanto pero las demás sí pigmentan la negra y bueno ya otra de las cosas para terminar me compré algunos labiales de Bisú que son las nuevas tintas que salieron pero me gusta mucho mucho su consistencia pero lo que no me gusta es su durabilidad no son tan buenos no son se transfieren fácilmente para comer y para hablar y todo eso te lo terminas como comiendo siete labiales de los que yo compré creo que son doce yo esta ocasión los decidí comprar pero no todos la verdad es que sí todos es demasiado así con esto ya siento que es demasiado otro de los labiales que también adquirí son estos nuevos de Elia Colors que son también mate que yo traigo este labial que es en el tono Kiss Antel así se dice bueno así se llama y ya casi por terminar lo que también me tuve que comprar es una sombrilla porque precisamente ese día creo que me agarró la lluvia y la compré en todo moda y me costó como 100 pesos la sombrilla eso es todo espero les haya gustado y viendo cualquier duda comentario me lo dejan aquí abajo en la cajita en los comentarios y yo con gusto ya saben que se lo resolvo y bueno pues nos vemos a la próxima bye